¡Orgulloso yo me siento! Las Shumaifatinas Javier ¡Ay! ¡Qué bonita presentación de Shumaifata! ¡Vamos, Chumaifata! ¡Vamos! ¡Eso es Shumaifata! ¡Ahí está! ¡Los nuevos valores de Shumaifata! ¡Ricardito! ¡Qué más! ¡A ver! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo los Shumaifatinas! ¡Vamos, Lita! ¡Aide! ¡Aide Dixen! ¡Y las nuevas aficionadas! ¡Edilberto Rojas! ¡Vamos! ¡Vamos, Chumaifatina! ¡Franclin! ¡Pepe! ¡Yo soy el bestie! ¡Elaudo! ¡Eliberto! ¡Marquinho! ¡Nas... ¡Gracias!